Es un vectipo muy bien, me andas solo y esperando En la tristeza larga, de tanto, de ir al tanto Yo lo miro desde lejos, pero somos algo distinto Es que creció con el siglo, el tronco y mi rodito Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando la pierna Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una amigura pesada El danse le vino encima Mi carnaval, mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo tengo adentro Porque tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo